Yo a ti te conozco. ¿Sabes? Al natural me gustas mucho más. ¿Quién es? No sé. Puerta 14. Anoche soñé contigo. Mira, mira, chavales, mira esta foto. ¿Eh? Mira esta foto. Pero bueno, tío, ¿quién es? ¿Tú, tú, qué es esa? En Internet, tu imagen no es solo tuya. Es de todos. De todo el mundo. Antes de colgar tu imagen en la web, piénsalo.